Buenas tardes, esta es la presentación del informe final por el curso propedéutico para ingresar a la licenciatura de nutrición aplicada. El tema que desarrollé fue la importancia de la nixtamalización en la nutrición de la población mexicana. Como introducción podemos comentar que en México y en Centroamérica el maíz ha sido cocinado siguiendo la técnica milenaria de la nixtamalización. La nixtamalización es un tratamiento térmico, alcalino, que se aplica al maíz con el fin de transformarlo para producir masa, la cual es utilizada para elaborar alimentos del tipo tradicional. Esta herramienta tecnológica de nixtamalización pareciera no tener otro propósito más que ablandar la cáscara del maíz. Sin embargo, se han estudiado que ocurren ciertos fenómenos a nivel estructura del grano, a nivel también de la composición química y de la calidad nutrimental del grano. El objetivo de esta investigación fue identificar aquellos efectos de la nixtamalización sobre las propiedades nutrimentales del maíz y que en consecuencia afectan a los alimentos tradicionales como la tortilla. El objetivo particular fue resaltar la importancia de la nixtamalización como un método para elevar la calidad nutrimental del grano y profundizar en el alcance de estos cambios físico-químicos y nutrimentales que derivan en la nixtamalización del maíz. Como objetivo también tuvimos que entrevistar o entrevistaremos a un especialista que nos auxilie en la extensión y profundidad del tema. Por último, se diseñó una encuesta de opinión sobre el conocimiento acerca del valor nutrimental de los productos nixtamalizados. La hipótesis de este proyecto fue si los cambios en el grano de maíz derivados de la nixtamalización determinan una mejora en la calidad nutrimental del grano y de sus productos elaborados con él. La metodología que se siguió fue definir el problema de investigación buscando respuesta a qué es la nixtamalización y cuáles son los efectos en la calidad de las tórnicas. Nos realizamos una hipótesis y tratamos de resolver la interrogante de cómo afecta esta metodología a la calidad nutrimental de la tortilla. Se recopiló información, se desarrolló un marco teórico para que finalmente hiciéramos una investigación documental y una investigación de campo. Se recopiló la información, se analizó y finalmente se elaboró un esquema de conclusiones. La investigación documental. Hoy en día el cultivo del maíz se ha extendido por todas las regiones del mundo donde hay un clima cálido. En México y en Centroamérica la ingesta de maíz llega a aportar hasta el 65% de calorías y el 53% de las proteínas de la dieta. En esta gráfica podemos ver las tres estructuras básicas del grano de maíz. Principalmente el pericarpio que es la capa que recubre al grano y que está formada por fibra y minerales. Esta es la primera barrera que se ve afectada durante el tratamiento alcalino. Segunda estructura es el endospermo que está conformado por almidón y es donde se encuentra la mayor cantidad de proteínas del grano. Y finalmente está la estructura del germen donde se encuentran los ácidos grasos y las vitaminas. ¿Qué define la calidad de la proteína del maíz? La calidad está definida por la cantidad y la calidad de los aminoácidos presentes. Las proteínas que se encuentran presentes en el grano de maíz son las ceínas. Estas ceínas son pobres en los aminoácidos lisina, triptofano y leucina y presentan un exceso de isoleucina. Otras proteínas que participan en menor proporción son las albúminas y las gluteínas. En porcentaje de participación podemos decir que las ceínas participan con un 50%, las albúminas con 28% y las gluteínas con 15%. ¿Qué es la nixtamalización? La nixtamalización es un tratamiento térmico poco común en la industria de alimentos en el cual se somete al maíz a unas condiciones extremas de temperatura y de pH. ¿Qué significa la palabra nixtamalización? La nixtamalización es una palabra compuesta que viene del náhuatl donde nextli es ceniza, significa ceniza de cal, y tamali, masa de maíz. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de nixtamalización? Se prepara el maíz con agua en una proporción 1 a 2, se coce con cal al 2%, la temperatura de cocción debe llegar alrededor de no más de 90 grados, y una cocción de 2 horas. Posterior a esto se deja reposar la cocción durante 12 horas para que finalmente poderlo drenar, de donde obtenemos dos productos, el agua de cocción con el jayote y los sólidos conocidos como nixtamal. Este nixtamal es lavado con agua fría para remover la capa de pericardio que se ha ablandado y desprendido, se muele para obtener la masa. La masa se moldea, se coce en un platón de barro comúnmente y se obtiene la tortita. ¿Cuáles son las transformaciones originadas por la nixtamalización? Principalmente son 6. Es la degradación del pericardio, como se mencionó. Las condiciones de pH básico afectan las ligninas, que son el principal constituyente de la fibra que forma este pericardio, las cuales se disuelven. Al haber esta disolución de la primera barrera que cubre el grano, el agua de cocción tiene acceso al interior del grano. Este ingreso a la estructura del grano se da a través del germen y del endospermo de manera gradual, pero en cada una de estas estructuras ocurren fenómenos fisicoquímicos que hay que resaltar. En el endospermo hay una hidratación, una hidratación del almidón, que se va dando gradualmente. En el germen se da una saponificación de los lípidos. Con estos fenómenos comienzan a ocurrir ciertos cambios en la morfología del grano. Las proteínas comienzan a solubilizarse, algunas se anclan al endospermo. Esta reestructuración del grano origina la liberación de un aminoácido muy importante, que es la niacina. Si no ocurrieran estas condiciones de pH arriba de 7, la niacina se mantendría atrapada. ¿Qué consecuencias hay de una niacina liberada? La niacina está asociada a la prevención de una enfermedad como la pela grap, que es causante de demencia. La niacina es previsor, la niacina es un previsor de la demencia y de afectaciones a nivel piel. Finalmente, con la hidratación del almidón ocurre un fenómeno de gelatinización irreversible del almidón. De la investigación de campo se realizó un muestreo en una población donde obtuvimos cierta información importante para resaltar qué tanto es el conocimiento de la gente, los beneficios de la instamalización. De la población muestreada encontramos que el 55% eran mujeres y 45 hombres. que una de cada cuatro personas porvenían de una zona rural. Que la edad promedio de la gente muestreada, el 55% de la población era gente menor de 30 años. Algo muy importante es que encontramos que alrededor del 45% de la gente hace hasta cuatro alimentos al día. También se encontró que el maíz es 99% preferido como cereal para la elaboración de tortillas en la población muestreada. Así como que los hombres llegan a consumir de cuatro a seis tortillas al día y las mujeres de una a tres piezas para sus alimentos. Se le preguntó si conocen el proceso de nixtamalización de donde el 55% de la gente sí ha escuchado o ha tenido nociones sobre esta metodología. Pero realmente el 64% no conoce o desconoce cuáles son esos beneficios. Los resultados, bueno, de manera rápida podemos comentar lo que se explicó en las gráficas donde cómo estaba la muestra uniformemente homogénea. Que el 55% de la población es menor de 30 años y que solo el 18% de la población realiza al menos dos comidas al día. El maíz es el cereal preferido para la elaboración de tortillas y bueno, la proporción de que los hombres consumen mayor cantidad de piezas que las mujeres. En conclusión, podemos decir, o se encontró, que solo los aminoácidos argenina, cisteína y leucina se ven afectados negativamente por la nixtamalización debido a las condiciones alcalinas. Y aunque la leucina disminuye en un 20%, esto no afecta la calidad del grano. Porque se encuentra en el maíz de una manera excesiva. Entonces, a pesar de que hay pérdida de leucina, no afecta la calidad del grano. Sin embargo, la relación leucina-isoleucina se equilibra y favorece el metabolismo de la niacina. Con base en lo expuesto, podemos concluir que la calidad de la tortilla debe ser similar a la calidad nutrimental del grano de maíz debido a que no hay una afectación considerable de manera negativa en la concentración de los aminoácidos presentes en la masa y en la tortilla como producto final. Bueno, hasta aquí. Agradezco su atención.